Marcos Pineda, en Entérese, Entérese. Jorge Espíndola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte también, mi querido doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente, y comentarte rápidamente que a escasos 24 días de que arranquen las campañas políticas aquí en el estado de Morelos, hoy, hoy precisamente se vence el registro de candidatos a la gubernatura, y mañana, mañana 8 de marzo, inicia el registro, el registro del 8 al 15, inicia el registro de los aspirantes a integrar el Congreso local, de los diputados locales, de las presidencias municipales, de regidores y sus sindicaturas. Es del 8 al 15 el registro de acuerdo a la comisión de quejas del Instituto Morelense de participación, de procesos electorales y participación ciudadana. Entonces, hoy vence el plazo para el registro de los aspirantes a la gubernatura, y mañana inicia el registro para los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos de aquí en el estado de Morelos. Y déjeme comentarle, en adición a lo que nos comparte Jorge Espíndola, que desde hoy a la medianoche, desde el primer minuto pues del día de mañana, estará ya habilitada la plataforma digital para el preregistro de las otras candidaturas, de los candidatos, candidatas, candidatos, que irán a los ayuntamientos, estas planillas que se tienen que conformar para los ayuntamientos, presidente municipal, síndico, regidores, y para las diputaciones locales, todos con sus respectivos suplentes, así que los partidos políticos, pues ya se aprestan para desde el primer minuto de mañana, ya tendrían la posibilidad de comenzar estos preregistros. Cabe mencionar que, mire, pues los partidos tradicionales, ahora Morena pasó de ser un partido nuevo al partido en el poder en dos patadas, en dos elecciones, participó en el 2015 por primera ocasión, y en el 2018 se hizo con la presidencia de la república, y después con una gran cantidad de gubernaturas. Bien, bueno, pues, ¿qué cree? Normalmente los partidos, aún los partidos tradicionales, tienen problemas para el llenado de todas las candidaturas, son muchos los puestos, son muchas las suplencias que tienen que registrarse, la documentación que tiene que entregarse, así que, pues, vamos a ver cómo les va ahora, quiénes son los partidos, cuáles son los partidos, que sí logran tener todas las candidaturas cubiertas, porque a veces ni siquiera el PRI, PAN, PRD, los podían cubrir, ¿no? Vamos a ver ahora Morena, porque en Morena, pues, ahora todos quieren ser candidatos de Morena, ¿no? Quieren estar con el que, con la marca que creen que van a ganar. Así es este tema de los registros, y estará abierta tanto la plataforma como en las instalaciones del INPEPAC, estarán recibiendo la documentación y llevando a cabo el registro, que, bueno, esta es la primera parte, se registran, y ya después tendrá que haber un acuerdo del Consejo General del INPEPAC, en donde se aprueben o no, se aprueben o no, se les requiera documentación adicional, a ver si cumplieron o no cumplieron, si cumplieron todos los requisitos, y ya después se da a conocer un acuerdo por el que se dice si esas candidaturas ya quedan registradas, ya quedan aprobadas, o si te queda algún trámite pendiente. Y esto será desde el día de mañana y hasta el 15 de este mes, hasta el 15 de abril. Así que, pues, vamos a ver qué es lo que va.